Hola mis reinas, bienvenidas una vez más a yo lo hice así, yo soy Terry y os preguntareis de que va esto, bueno pues sencillo, alguna vez has llevado ropa hecha por ti en plan do it yourself y te han preguntado pero quien te ha hecho eso, pues para eso estamos aquí, a ver por ejemplo, vale, muchas chicas me preguntan que porque yo llevo este corte así a día, me puedes ver si está hecho a lo Neymar y yo les respondo pero vamos a ver, o sea, quien no quisiera parecirse a Neymar, está bueno, está muy muy guapo, quien diga que no es una embustera y lo sabéis y luego juega súper bien, o sea, a mi no me importaría si él fuera mi marido, por eso os voy a dar el do it yourself de como llevar un peinado a lo Neymar, ok, espero que os guste, esto en verdad es muy 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 sencillo, dos, o sea, consta de dos pasos, el primer paso, rápate el pelo, sí, estamos en verano, las chicas nos gusta el pelo largo, se puede lucir, se puede mover, pero es verano, como ya dije, o sea, tu cabeza te lo va a agradecer, seguro, y segundo paso, vete a la peluquería y llévale una foto de Neymar al peluquero, porque por ahí se han visto muchas desgracias, muchas, y no voy a contar cuáles, pero ustedes saben, y te explicaría más cosas, pero lo cierto es que no hay muchísimo tiempo, así que ya sabes, llévale la foto al peluquero, rápate el pelo, y si no te queda tan bien como a mí, pues, o sea, sorry, yo no tengo la culpa de que Dios me hiciera tan guapa y tan perfecta, ¿sabes? Y nada, pero no se me lleven de odio, mis reinas, yo las adoro, así que que tengan un muy buen día, un saludo y sean buenas.